Apache, ¿no te encanta la Navidad? Si significa recibir regalos, sí. Oye, claro que me refiero a eso. ¿La Navidad debería ser al menos una vez al mes? ¡Mínima! Oye, ¿qué es eso? ¡Ah, qué horror! ¡Vamos! Oiga, ¿se encuentra bien? Por favor, tomen, tomen la caja. Tomen, oh cielos, ustedes dos. ¿Qué, esta caja? ¿Qué hay adentro? No, no, no mires adentro, podría destruirte. ¿Qué? ¿Por qué o qué? Espera, ¿quién eres tú? Soy Santa. ¿Qué? ¿Santa Claus? ¡No, Santa McMorphy! ¡Sí, Santa Claus! ¡Ay! Por favor, tú ni siquiera te ves como Santa. Sí, Santa es gordo y divertido. Y huele a galletas de jengibre. Tiene mejillas rosadas. Sí, las tuyas se ven amoratadas. Y hueles como si no te hubieras bañado en años. Bueno, lamento desilusionarlos, pero me acaban de disparar. Caí cien metros y me estrellé en una cochera. Además, todas esas cosas son inventos de las compañías de publicidad. ¡Créanme! ¡Soy el verdadero Santa Claus! Demuéstralo. ¡Ay! Muy bien, vean. Son Mordecai y Rigby. He recibido sus cartas desde niños. Querido Santa, viejo, dame una capa de invisibilidad. Santa, viejo, no seas un tonto. Dame una capa de invisibilidad. ¡Él es Santa! ¡Sí, lo sé! ¿Y por qué nunca nos las trajiste? Oigan, es contra las reglas dar objetos mágicos. ¡Órale! Hasta Santa tiene que seguir reglas. No tienes idea alguna.